Un hombre despierta en una habitación completamente blanca, rodeado de muchas formas extrañas, que al tocarlas activa una serie de eventos en la vida real. Por eso hoy... ZINGO Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza cuando una monja con un estilo particular maneja una camioneta en medio de la nada. Ahí la vemos fumar un cigarrillo mientras escucha música tradicional mexicana en el estéreo. En otro lado, una mujer regaña a su hijo pequeño por hacer travesuras y su hija mayor Lorena se despide para irse a la escuela junto a su hermanito. Antes de irse, el abuelo le dice al chico que lo espere después de la escuela porque deben reunirse en la iglesia de Karen, que resulta ser la monja del principio y al regresar a casa, la señora le cuenta que su esposo está más extraño que de costumbre. El esposo es un luchador y ese día debe enfrentar a un contrincante que es 12 años más joven que él. Así que la mujer está preocupada, pero su padre le dice que lo realmente importante para ganar la pelea es la experiencia y no la juventud. En eso llega Karen que también resulta ser hija del luchador y que viene a buscarlo para llevarlo en su camioneta. Aunque el auto no funciona muy bien y ella maneja muy mal, sin contar que durante el trayecto los acompaña a un silencio incómodo entre ambos. En lo que parece ser un mundo paralelo, conocemos a Hitoshi, quien despierta dentro de una habitación completamente blanca sin saber lo que sucede, por lo que comienza a recorrer el salón tratando de buscar una respuesta. De repente, nota que una figura extraña aparece en una de las paredes y se acerca lentamente a ella para tocarla. Y al hacerlo, podemos ver que cientos de figuras de ángeles salen por todos lados. Cuando dejan de tocarla, vemos desaparecer a todas las estatuas y es por esto que Hitoshi comienza a llorar y gritar aterrado con la esperanza de ser escuchado por alguien que pueda ayudarlo. Pero al darse cuenta de que esto no funciona, decide tocar una de las formas extrañas que quedan en la pared y al hacerlo escuchamos un extraño sonido. Además de una especie de ventana que tiene la pared, sale un cepillo de diente rosa y por curiosidad Hitoshi toca otra de las formas extrañas para ver lo que sucede. Esta vez recibe un megáfono y al continuar haciéndolo, encuentra más cosas aleatorias como una planta, un gran jarrón y muchos palillos de sushi que lo dejan totalmente confundido porque no logra descifrar lo que sucede. Así que decide presionar decenas de veces la última forma para saber cuántos palillos puede recibir. Y en un punto aparece un carrito que lo golpea fuertemente en el tobillo haciéndolo gritar de dolor. Poco después presiona otra de las formas que sorpresivamente se convierten en un mini trasero y de allí sale un poderoso y fuerte olor a pedo que casi lo hace desmayar. De regreso al pueblo del principio conocemos la escuela donde estudia nuestro protagonista llamado Antonio, donde un grupo de chicos comienzan a burlarse de su padre, que es el luchador del principio conocido como Escargot. Sus compañeros de clase le dicen que su padre no es muy fuerte y que no sabe pelear, y aunque Antonio intenta defenderse, los bravucones siguen humillándolo hasta que aparece la maestra. Y en las calles podemos notar que todo está preparándose para la lucha de esta tarde. Poco después vemos a Hitoshi acostado en una silla de playa descansando y analizando lo que puede estar ocurriendo en este lugar hasta que por accidente descubre que una de las formas le avienta algo de comida. Al ver que se trata de sushi intenta presionar la misma forma varias veces hasta conseguir un poco de salsa de soya para acompañar, pero en lugar de eso sigue recibiendo más piezas de sushi y cuando se cansa de seguir intentándolo decide comer disfrutando cada bocado. Lo irónico del asunto es que al terminar toda la comida queda muy satisfecho, y por curiosidad presiona de nuevo la misma forma para encontrarse esta vez con una botella de salsa de soya que había pedido minutos antes y que no pudo conseguir. Después presiona otra de las formas y ahora recibe unos lentes en 3D que lo hacen apreciar la habitación de una manera diferente. Así puede notar que una de las estatuas se está moviendo de forma graciosa, lo cual le causa mucha gracia. Es por esto que decide tocarlo y ahí la habitación completa se oscurece, y frente a él aparece una cuenta regresiva de 10 segundos contada por la voz de un bebé. Cuando el reloj llega a cero, aparece sobre él un gigante trasero para darle un nuevo y poderoso pedo explosivo que lo derriba. Luego vemos que Hitoshi está leyendo unos libros de manga y al terminar el capítulo número 5 decide presionar el botón que se lo dio para obtener la continuación, pero en lugar de eso recibe el capítulo 7, después el 8 y por último el 9. Sabiendo que no podrá obtener lo que quiere, pero sin dejar de intentarlo, lo presiona una última vez y en esta ocasión se abre una puerta de salida, pero él no se da cuenta de inmediato. Cuando finalmente entiende que es una posibilidad de ser libre, no recuerda cuál es la forma que había presionado. Y por eso intenta con otra de ellas, pero solo consigue ser mojado por un líquido de dudosa procedencia. A los minutos logra encontrar el botón correcto, pero al correr hacia la puerta, vemos que se cierra en cuestión de segundos. Así que lo intenta de nuevo, pero ocurre exactamente lo mismo y más adelante logra entender que debe mantenerlo presionado para que la puerta no desaparezca. Entonces intenta con varios objetos, pero no consigue llegar a ella. Opta por usar el carrito que lo golpeó horas atrás, pero no sabe utilizarlo y sin darse cuenta presiona un botón diferente que de nuevo le regala una salsa de soya. Después de varios intentos decide usar el jarrón para hacerle fuerza al botón, pero increíblemente el objeto no logra mantener la puerta abierta por mucho tiempo. Por suerte Hitoshi se le ocurre una nueva idea, así que ahora intenta utilizar el líquido que le cae en la cabeza para llenar el jarrón, pero eso realmente no funciona. En la arena vemos que Scargot está a punto de salir a la lucha, mientras que Karen va a buscar a Antonio y al abuelo para ir a ver la pelea. Y como siempre la monja fuma un cigarrillo. Por su parte, Hitoshi sigue tratando de hacer más pesado el jarrón, metiendo muchas piezas de sushi en él, y al conseguirlo descubre que está tan pesado que ahora no puede cargarlo para ponerlo encima del botón. Es por esto que comienza a sacar las piezas de sushi una por una, utilizando uno de los tantos palillos que tiene, y con mucha paciencia logra liberar el peso para cargar el jarrón con un gran esfuerzo. Ahora el problema es que no recuerda cuál es el botón que debe tocar para hacer aparecer la puerta de nuevo. Y al probar uno de ellos, vemos que aparece un indio que lo mira de forma extraña y luego desaparece. Por si fuera poco, el jarrón se rompe en dos partes, y en medio de la rabia por lo que acaba de suceder, comienza a utilizar el arroz de sushi para crear una montaña que mantenga abierta la puerta pero tampoco lo consigue. Después utiliza una cinta adhesivo ultra fuerte que aparentemente funciona, pero cuando Hitoshi va corriendo hacia la puerta, esta se cierra de nuevo y lo mismo sucede en otros tres intentos más. En el pueblo, la camioneta de Karen llega a la arena para dejar a Antonio y al abuelo, pero ella decide irse porque no quiere ver la lucha, y al entrar vemos que todo el público está emocionado por lo que va a suceder. En eso, Hitoshi decide que es hora de descansar, por lo que antes de dormir quiere lavarse los dientes, pero no tiene pasta dental. Es por esto que presiona un nuevo botón, y en lugar de eso encuentra una cuerda del techo que luego de unos segundos desaparece. Cuando lo presiona de nuevo logra tocar la cuerda, y en el tercer intento logra llegar a la puerta de hace un rato, pero el problema es que está cerrada con llave, y justo ahí suena el extraño ruido del principio para avisarle que la puerta está a punto de desaparecer, y por eso debe regresar a la habitación rápidamente. De la nada, Hitoshi ve una llave dorada que comienza a flotar delante de él, y al darse cuenta que fue activada por una de las formas de la pared, intenta descifrar cuál es, pero al tocar el siguiente solo consigue activar una especie de perro salvaje que termina asustándolo. Lo bueno es que al encontrar el botón correcto, no deja de señalarla a pesar de alejarse de él para buscar un poco de pescado y así marcarlo. Poco después logra hacerlo, y se siente poderoso porque hay esperanza de salir de allí, entonces libera de nuevo la cuerda en la que se balancea para llegar a la puerta, pero esta vez no aparece, por eso se deja caer en el suelo, y ahí encuentra un destapador de cañería. A Hitoshi se le ocurre utilizarlo para balancearse de un lado a otro sin golpearse con la pared, y al descubrir que así resulta útil, lo intenta de nuevo. Finalmente logra tomar la llave dorada para abrir la puerta, y al hacerlo encuentra otro obstáculo. Hay un candado con una combinación secreta que le impide abrir la puerta. Por fortuna y de manera milagrosa, Hitoshi recuerda que el indio extraño que vio anteriormente tiene escrito un código en la frente, así que decide ingresarlo como combinación secreta del candado, y así logra abrirlo al igual que la puerta. El problema ahora es que la puerta está a punto de desaparecer, y por eso queda encerrado dentro de la pared en un pequeño espacio que es muy estrecho, para que él pueda pasar y abrir la puerta. Desesperado por esto, comienza a gritar para pedirle perdón a quien sea que esté detrás de todo esto, llorando sin control, ya que no se le ocurre alguna otra forma de salir. Es por esto que comienza a recordar todo lo que podía hacer mientras estaba en la habitación blanca con cada una de las cosas que consiguió, extrañando pasear a un perro de mentira, leer revistas, jugar, y entrenar como boxeador. De pronto comienza a sentir una suave brisa que mueve su cabello lacio, y sin mucho esfuerzo logra deslizar una de las paredes para entrar a un largo pasillo con muchos arcos cuadrados blancos por donde comienza a correr. Volviendo a la arena conocemos a los rivales de la lucha. Por un lado están el super demonio y Tequila Joe, quienes al entrar al equilátero comienzan a preocupar a Antonio, quien no sabe si su padre estará bien luego de la pelea. Después es el turno de águila de plata, y nuestro protagonista es Cargot, que es conocido como el ídolo de los niños del pueblo, pero lamentablemente es golpeado fuertemente antes de iniciar porque sus rivales lo atacan desprevenido. Al mismo tiempo Hitoshi continúa corriendo por el largo pasillo hasta llegar a otra habitación blanca casi sin aliento. Allí podemos notar que su pijama cambia de color y que hay otras formas a su alrededor en todas las paredes del salón. En la pelea el compañero de Scargot es golpeado salvajemente hasta que pierde la lucha, y después es el turno de nuestro protagonista, quien al entrar al equilátero hace su mayor esfuerzo para responder a los golpes pero no consigue defenderse. En eso Hitoshi se acerca lentamente a una de las formas y justo cuando la presiona, vemos que el cuello de Scargot se estira de una manera sobrenatural, logrando darle un fuerte golpe en la cabeza a uno de sus enemigos. Después Hitoshi lo presiona de nuevo y así Scargot logra vencer a su otro rival consiguiendo el triunfo de la pelea. Lo más loco de todo esto es que Hitoshi no deja de presionar el botón, y con esto ocasiona que el luchador ataque al juez, a su hijo, y golpee su propia cabeza contra el ring en muchas ocasiones. Ahora nos vamos a Los Ángeles, donde se está llevando a cabo un gran concierto de rock and roll pesado, y en un momento el cantante logra escupir fuego sorprendiendo a todo el público gracias a que Hitoshi presionó a otra de las formas de la pared. En Rusia durante un show de televisión vemos que todos se quedan paralizados, y en Asia un hombre comienza a ladrar para comunicarse con muchos perritos a su alrededor, pero esto solo sucede en el exterior, y al ver que dentro de la nueva habitación nada ocurre, Hitoshi comienza a creer que estas formas no funcionan de nada. Es por esto que comienza a escalar para llegar al techo descubierto de la sala, y a medida que va presionando las formas ocurren muchas cosas diferentes en el mundo y a lo largo de la historia. Por ejemplo vemos que el presidente de Estados Unidos le lanzan un zapato, un grillo es asesinado por un murciélago, explota un fuego artificial, se lleva a cabo un desfile militar, se derrite un glaciar, hay un incendio forestal, y muchas otras cosas más. A medida que Hitoshi se acerca al techo, su apariencia comienza a cambiar, y por eso lo vemos con el cabello y una barba muy larga. En cierto punto comienza a flotar por el aire junto a otros aires que vuelan en la parte superior. Cuando finalmente llega arriba comienza a rodearse de miles de plumas blancas, y una música celestial lo acompaña a una nueva habitación con luz tenue, en donde se encuentra el mapa del mundo y una forma igual a las anteriores pero en versión gigante. Este botón se llama el futuro, y luego de mirarlo unos segundos Hitoshi se atreve a acercarse a él para presionarlo y provocar un sinfín de cosas inesperadas. Esto fue Simbo, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.